Resultados, goles y tabla general, jornada 17, torneo, clausura 2022. Esto es Omefut, quédate porque ya empezamos. Arrancamos la jornada con la victoria de las Chivas por la mínima contra Necaxa. Llegaría un cabezazo de Miguel Ponce al minuto 88 de partido, para así darle la victoria al rebaño. En el Kraken, Mazatlán derrotó dos goles a uno al Puebla, arrancando la segunda mitad centro de Marco Fabián que remata Osvaldo Alaniz para poner el 1 a 0 de los del Pacífico. Diez minutos después, penal para el Mazatlán, mismo que cobraría y anotaría a Marco Fabián para el 2 por 0. Ya por último, Pablo Parra descontaría para los de la franja. Los Gallos del Querétaro se impusieron 4 goles a 0 a Juárez. Al minuto 13 de partido, después de un rechazo de Hugo González, el balón le queda a Angulo que pone el 1 por 0. Al 25, centro de Pablo Barrera que remata Sequeira de cabeza para poner el 2 por 0. Al 80, Ariena o el PAN por la vía del penal ponle el tercero del partido. Y por último, vuelve a aparecer Leonardo Sequeira para culminar la victoria de los Gallos 4 goles a 0. En el Estadio Jalisco, el Atlas y los Tigres repartieron puntos igualando a 1. Al minuto 54, Jairo Torres pone el 1 por 0 de los rojinegros. Nico López, con un penal, sería el encargado de empatar el partido a 1. Los rayados de Monterrey se impusieron 2 goles a 0 a los Xolos de Tijuana. Al minuto 17 de partido, tiro libre para Monterrey mismo que cobra Maximeza y lo mete al fondo de las redes. Y por último, al minuto 80, aparece Vincent Jansen para culminar la victoria de rayados con esta anotación. En el clásico joven, Cruz Azul y las Águilas del América quedaron a deber e igualaron a 0 goles. Los Pumas consiguieron su pase al repechaje derrotando al líder Pachuca 2 goles a 0. Al minuto 65, un cabezazo de Dineno pone el 1 por 0. Y al minuto 70, vuelve a aparecer el argentino Dineno para culminar la victoria de los universitarios. Santos Laguna consigue los 3 puntos al derrotar 3 goles a 1 al Atlético de San Luis. Al minuto 47 de partido, aparece Germán Berterame anotando el 1 a 0 de los Potosinos. Al 52, el mudo Aguirre anotaría este golazo para empatarlo. Con este gol de Brian Lozano al 62, Santos Laguna ya le había dado la vuelta al partido. Por último, un grave error en la defensa del San Luis que aprovecha muy bien José Ávila para poner el 3 a 1 de los Laguneros. En un partidazo, la fiera de León y el Toluca igualaron a 4 goles. Al minuto 14 de partido, aparece Ian González Nieto a poner el 1 por 0 de los Diablos. Aunque Víctor Dávila al minuto 18 aparece para igualar el partido a 1. Ángel Mena al minuto 23, bombea un balón por encima del arquero para darle la ventaja a la fiera. Aunque Leo Fernández unos minutos después, con este disparo, empata el partido a 2. Un autogol de Osvaldo Rodríguez pone el tercero para el Toluca. Aunque antes de terminar la primera parte, Ian Meneses pone el 3 por 3. Alexis Canelo con un cabezazo al minuto 57 le daba de nuevo la ventaja al Toluca. Y Steven Barreiro al minuto 91 empata el partido a 4. Y a León no le alcanza para llegar al repechaje. Este es el error de la jornada. El error de la jornada es para el defensor del San Luis, Jair Díaz, que se confía y le deja este balón a Ávila, que anota gol para Santos. Esta es la atajada de la jornada. La atajada de la jornada es para Carlos Acevedo, que realizó esta muy buena doble atajada contra el San Luis. El gol de la jornada es para Eduardo Aguirre de Santos, que le pega de fuera el área de muy buena manera al balón que se incrusta en las redes. Este es el jugador de la jornada. El jugador de la jornada es para Juan Dineno de los Pumas, que con un doblete le dio la victoria a los universitarios y los metió en repechaje. André Pierre Guignac, con 11 anotaciones, se convirtió en el campeón goleador del Clausura 2022. La tabla general del torneo Clausura 2022 terminó de la siguiente manera. Los partidos de repechaje quedaron de la siguiente manera. La franja del Puebla va a enfrentarse a Mazatlán. En un partidazo, las Chivas y los Pumas se van a medir. También la máquina del Cruz Azul va a enfrentar al Necaxa y los Rayados de Monterrey lo harán contra el Atlético de San Luis. Estos partidos los podremos disfrutar el fin de semana que viene. Horarios y fechas por confirmar. Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.